Y me enganché en mi cadena, pues ahora yo soy un dembocero también, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que me falta? El carro, no se apuren que voy a comprar un Rolls Royce, eso es lo que voy a comprar, en eso que yo voy a andar, guacata, normal. Tengo un par de jipetas por ahí, tengo una Range, tengo una Cherokee G, tengo un Canry, tengo un Chevrolet, que se yo, que diablo, y un par de vainas que no se enseñan porque son disparaticos, vainas Corolla, así, vainitas, así que eso no corre para ustedes, que eso lo tenemos ahí para los tigres que hagan los mandados. Ahora, yo lo que les voy a explicar a ustedes es heavy, heavy, esto es en serio, yo les voy a decir, no le vamos a bajar, no le vamos a bajar. Viene mi álbum, Cicatrices, música con calidad, para que cuando lo saque, no vengan, di que hablan mierda, di que yo, di que no, que me llevé de la prensa, di que me llevé de qué sé yo quién, que yo le bajé porque, que sé yo, que mi álbum hace un año que yo lo hice, un año y medio, fui a Miami, a hacerlo, para lo que no se documenta, para que cuando salga y tenga su contenido chilling, bacano, de nuevo, música con calidad, lo que necesita la sociedad, lleve el mensaje, bla, 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 obedecer los canones del comportamiento que quiere el gobierno y toda la mierda, no vengan, di que hablar, di que no, que fue que yo, di que le bajé algo y di que me retracté, di que me eché para atrás, porque siempre, oye, aún cambiando el mundo, siempre habrá alguien que te critique, hermano mío, si tú a tu barrio llegas en tu jipetón y vas y no bajas los vidrios, dicen, mira este mariconazo, no saluda ni nadie, que porque tiene eso, y si tú llegas y bajas tu vidrio y lo saludas, mira a este, di que bajando vidrio, di que para que lo vean, que él tiene jipete, sea queroso, ¿me entiende? ¿me entiende? usted nunca va a complacer, la clave del éxito yo no me la sé, pero la clave del fracaso es complacer a todo el mundo, ¿me entiende? usted sabe que aquí lo que hay es mucha gente que lo que quieren es rating, sonido, 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 yo gracias a Dios cuento con una de las fanaticadas más leales y más fieles, yo le reitero mi agradecimiento, yo lo quiero muchísimo, hay muchísimos que yo no he compartido con ellos, pero hay muchísimos que se han compartido conmigo y saben quién soy yo, porque yo tenía un negocio ahí en Lomina, que tú, tú el lapicita que frenó en mi bar en esos cuatro, tres años y pico que duró mi bar abierto, compartió conmigo, tiene su foto conmigo y recibió un trato personalizado. A los tigres míos, a los tigres míos lapicitas, yo les solto, no estén discutiendo, no discutan con gente, yo tengo un muro, lápiz consciente, lo que usted quiera saber de mí, usted va ahí, usted ahora mismo en automático, a toda esa gente que usted lo sigue para usted y que ir y que hablarle de que de mí, usted lo deja de seguir un follow, ya, es el mejor favor que usted me pueda hacer a mí, a mi carrera, usted agarra ahora mismo todito, déjame, deja de seguir a este mariconazo que es lo que vive montándole pilas lápiz y lo bloquean, porque usted no me está ayudando y que con él y que lleva y que un debate y lleva y trae y lleva y trae y que un debate y que un debate y que con otra gente, porque esa gente usted lo va a ver como yo veo a los que me montan pila a mí, lo va a ver usted como un hater, ¿me entiende? Entonces, si a usted le gusta el lápiz consciente, usted la pisita, ¿verdad? La mejor manera de usted demostrar que usted lo que es la pisita y ya es que ya los otros mierda para ellos, así es que yo me manejo, yo, yo me manejo así, digo, bueno, a mí no me gusta tal ritmo musical, yo no lo digo, el que me pone eso en mi carro, yo lo apeo, yo digo, ¿a ti te gusta eso? Yo digo, porque vete vete en taza, porque tengo algo que yo no digo eso. A mí lo que me gusta es esto. ¿Entiende? No sé si usted me entiende, uno agarra, uno agarra y a todos esos tigres que están hablando siempre mierda y vaina, en lugar de uno ir y que a ponerlo en su puerto, usted sabe lo que uno hace, uno solidifica más su familia, en mi Instagram que siempre va a estar abierto para cosas que a usted le emocionan que a usted le gustan, porque si a usted me da la verde de dedicarme su tiempo a mí, el tiempo suyo, usted me lo dedica a mí es porque a usted le gusta lo que yo hago entonces yo me esfuerzo porque el trabajo que yo realizo a usted le gusta eso es por eso que yo me esfuerzo cuando yo hago algo yo lo hago pensando siempre en los lápices, digo mira los lápices son de pinga, yo no puedo decir que Benedicta pone un huevo porque entonces va a quedar feo los lápices, ¿me entiendes? cuando empezó el formato del dembow y la vaina, que se yo el dembow lo hice yo en el 2002 cuando hice tres delincuentes en mi party, aquí nadie me ha hecho dembow el primero fui yo, tres delincuentes en mi party, nadie me ha hecho dembow después lo trajimos con DJ Escojo con que yo fumo hierba que para nadie es un misterio pásame ese blon, papá pásame ese blon la vaina esa que hizo DJ Escojo yo estaba con BK y por ahí María se va, entonces ¿qué pasa? de por ahí arranca el dembow, uno siempre ha tenido su campaña no es el dembow, el dembow para mí sigue siendo una mierda yo no he cambiado mi posición respeto al dembow y a los dembow eso para mí es una mierda normal, lo que pasa es que hay gente que, como le explico hay gente que piensan que uno no lo hace porque uno no tiene la capacidad de hacerlo o de que el tiempo de uno pasó de que lo de uno errada de que no, que el dembow es ellos que como como ilustrando, como a los dembow como de que ellos son de que de que a de que la alta jerarquía de la baila entonces por eso fue que yo me encojone digo, pero ¿y esto mamá voy a correr en ganas? ninguno atento a mí, lo digo yo, ninguno ni letra, ni nada, ni nada y no es de que yo lo estoy diciendo lo estoy demostrando mute todo el mundo, de República Dominicana quien es el que sabe y me enganché en mi cadena porque ahora yo soy un dembow cero también ¿qué es lo que? eso es indignante hermano mío ¿usted sabe por qué eso es indignante? porque es que nosotros somos compatriotas usted tiene que apoyar a lo suyo usted tiene que ser con lo suyo usted tiene que ser, míreme tajante como soy yo yo soy radical con eso digo, a mí no me hable de eso que usted no va a venir a comerse de mi comida ¿cómo así? usted para allá y yo para acá que es lo que es colaboración claro, toda la colaboración que usted tenga usted la mueve para su lado y se busca y yo la muevo para mi lado y me busco no, vamos a hacer una colaboración y tú te vas a venir a buscar donde es mí yo no me busco digo, en tu lado ¿cómo así? y eso es unión digo, sí, está bien hicimos una colaboración pero tú te buscas en mi zona pero yo en la tuya no me busco ¿qué unión del diablo es esa? dígame, ¿cuál es el beneficio? digo, sí, está bien hicimos una colaboración ahora toda la gente mía digo, te lo van a mamar a ti pero la gente tuya a mí me odian o digo, no me conocen siempre digo, no, que no lo conocemos que vaya usted es tan bárbaro que usted acepta que todos esos tigres vengan, dígame, aquí a decir no, nosotros no conocemos a su artista dominicano los artistas tuyos de tu país oye, vienen en tu cara y te dicen, dígame que no lo conocemos y tú le aplaudes y que es verdad ¿quién te conoce a ti? que es lo que y va eso es inaceptable hermano mío eso habla eso habla muy chicle de usted eso es como que yo vaya a tu casa y te quite tu mujer y de esto salga de aquí que va a seguir y ese es el mario tuyo salga para afuera que yo soy el que sé tú lo vas a aceptar eso diga en tu casa diga que vayan diga, diga, diga va a seguir diga el mario tuyo ¿quién conoce a ese tigre? va a seguir salga para afuera y vaya ustedes parecen que son de esos tigres así que van en su casa y lo sacan de su casa y de esto y le entran a galletas y de esto y ustedes lo celebran lo chiste porque yo veo tigres que cuando que cuando los tigres de aquí tienen un problema están diga contentos porque los tigres de aquí tienen un problema eso es increíble eso es increíble esa vaina que ustedes acepten de que todos los tigres cada vez yo soy el artista más viejo del movimiento urbano junto con Don Miguel vaquero joa y par de artistas más que hay por ahí yo digo del movimiento urbano de la revolución para acá porque claro está que antes de nosotros hubieron más exponentes que lucharon porque este movimiento sea un movimiento de G-Pub que hoy se convirtió en un movimiento de música urbana diga Aceitogami a L-X Beto Ben-Villamán Colombo Rubirosa y compañía por acción un trogantita está bien después venimos nosotros me refiero a la revolución Don Miguel ojo a Vaqueroy cada vez que cualquier tigre fuera bien y dice que no yo no conozco a Don Miguel yo no conozco el lápiz esos tigres que lo están insultando a usted como dominicano porque si nosotros que somos la cara que no nos conocen imagínate lo que te están diciendo a ti que a ti si es verdad que no te conocen esa gente ¿me entiendes? normal porque esa es la mayor muestra de respeto hacia ti que el artista no te conoce a ti decir que conoce a uno de los tuyos para brindarle ese amor para la gente tuya porque ese yompeo di que si fulano ah si ese de los míos pero cuando ya yo dije ese de los míos tú el que di ahí que yo no lo conozco tiene que dármela porque ya yo dije que sí claro ese de los míos de allá de Ecuador oveja negra o así un ejemplo oveja negra de los míos que hacen los ecuatorianos me brindan el amor oveja negra dice sí en la piel de los míos que hacen los dominicanos con oveja negra le brindan el amor porque claro manito tú estás frío con nosotros los dos porque usted está bacano con la gente que nos está representando pero si a ti vienen y te le dicen que el tuyo de tu patio y quién es ese yo no lo conozco y tú los celebratores de los tigres que activan a tu casa y te quitan la mujer y de todo salga para afuera y de todo normal así así que yo los veo yo vamos a hacer un apartamento doy mi número de cuenta porque le compramos un apartamento y se lo referimos a par de periodistas pero periodistas que se lo merezcan como lo vamos a hacer coño los tigres me pusieron los tigres me pusieron notálico lo que me dijeron coño lápiz no te vayas luego que tenemos pilas que no te vemos en un programa ni nada tuve que volver me llegaron ustedes están ustedes están fríos ustedes son de los míos lo que pasa es que estos programas están demasiado cualquiera ya cualquiera va a un programa eso era arte que uno tenía de que esa ilusión de que di que di que di que di que di que no me gustaría ya esa voz de corporal loco porque ahora los programas son como así como 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 una guarepollada como que cualquiera está ahí que en el programa y yo no estoy en contra de que cualquiera está en el programa que ustedes saben a lo que yo me refiero que cada quien merece su oportunidad y que ya no se encojo viene bajando durísimo con Nicolás y Boom Bam Ben Rimmich con musicólogo que más voy a hacer un diquito por ahí con 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 chiquen de la vaina el pote BK voy a meter un al cherry scone de los míos también mueveme ese culo Rimmich voy a meter a Jay Álvarez ahí o esa negra de Ecuador también que ustedes saben vamos a caer espero que ustedes me dicen vamos a abrir un apartamento lo visto o no yo quiero que todas las visitas dan su aporte a ver como está como está la mujer como a tres mil quinientos y las espeyes y los azules los azules están como a nueve hay casi cien mil ahí en bebida nosotros lo completan ustedes yo y gano manito déjalo vamos a tirar pronto también loco viene bajando de que DJ Hope va de la orden yo no puedo de que vení de que ponen un huevo porque entonces van a quedar feos los lapisitas ¿me entiendes? cuando empezó de que el formato de que del dembow y la vaina que se yo que dembow lo hice yo en el 2002 cuando hice tres delincuentes en mi par y aquí nadie me ha hecho dembow el primero fui yo tres delincuentes en mi par y nadie me ha hecho dembow después lo trajimos con DJ y el cojo que ellos fumo hierba que para nadie es un misterio pásame ese blon papá pásame ese blon la vaina esa que hizo DJ y el cojo yo estaba con mi que y por ahí María se va entonces ¿qué pasa? de por ahí arranca el dembow uno siempre tiene su campaña no es el dembow el dembow para mí sigue siendo una mierda yo no he cambiado mi posición de que el respeto de que al dembow y a los demboceros eso para mí es una mierda normal lo que pasa que hay gente que como le explico hay gente que piensan que uno no lo hace porque uno no tiene la capacidad de hacerlo o de que que el tiempo de uno pasó de que que lo de uno es raro de que no que el dembow es ellos que como como ilustrando como a los demboceros como de que que ellos son de que de que la alta jerarquía de la baila entonces por eso fue que yo me encojone digo pero yo tomo más huevo cobre en ganas ninguno atento a mí lo digo yo ninguno ni letra ni nada ni nada y no es que que yo